Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a buscar otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a buscar otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a buscar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a buscar otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a buscar otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a buscar otro elefante